Hola, muy buenas a todos. Hoy quiero hacer un pequeño vídeo de recomendación de algunos canales en los que se tratan diferentes temas como amplificadores de audio, electrónica en general, robótica y software libre, dismodelado con impresoras 3D, etc. Los cuales mucha gente en muchos casos no conocen, otros bastante conocidos como puede ser el caso de Ampleto. Y bueno, quería hacer una pequeña recomendación de estos canales, ya que son muy interesantes y creo que merecen más luz, por decirlo de alguna manera. Bueno, en primer lugar tenemos Ampleto, que estoy seguro que más de uno de mi canal lo conoce y básicamente aquí nuestro amigo Ampleto lo que hace es, sobre todo, amplificadores de audio y muchas cosas que tienen que ver con audio. Por eso se llama Ampleto, básicamente esa es la razón principal. Tiene montajes muy completos, muy buenos, fáciles de hacer y los explica verdaderamente bien. Así que si están interesados en audio, amplificadores y ese tipo de cosas, se los recomiendo mucho, mucho. Su canal es YouTube, si ponen Ampletos en YouTube les aparecerá. Así que nada, se los recomiendo y suscríbanse si les gusta. De segundo tenemos los cursos de robótica, que es un canal que se llama Ectronic LTDA, aquí lo pueden ver. Si no buscan cursos de robótica ahí les aparecerá. Ok. Y nuestro amigo aquí lo que tiene son videos sobre todo de robótica, como su nombre indica, en el que se explican, por ejemplo, drivers, seguidores de líneas, robots de paso a paso, esquivando obstáculos, como pueden ver aquí. Un poco de todo lo que se pueda ver en la robótica, un poco en general. Y la verdad es que es bastante didáctico, muy trabajado a sus videos y lo recomiendo mucho también. Así que si les interesa la robótica, yo les echaría un ojo y les recomendaría suscribirse si les interesa verdad. Y por último, quiero nombrar a Juan González Gómez, que es una persona que apoya bastante el software libre, algo que a mí también me interesa bastante. Y que trata distintos temas, como pueden ser FPGA, robótica, diseño con, por ejemplo, OpenSCAD, todo con herramientas libres, que es una de las cosas que más me gusta. Habla un poco de Arduino, un poco de todo en realidad. Electrónica, robótica, diseño 3D, es un poco de todo y la verdad es que está recomendable su canal. Por lo tanto, les animo a que se suscriban si les puede interesar, ya que también es otro canal que tiene muy buen contenido y que además utiliza software libre, que me parece a mí una muy buena opción y les recomiendo que vean este video de aquí, donde hace una charla y la verdad es que a mí me parece interesante cómo lo centra en todo este tipo de temas. Así que nada, espero que les haya gustado mis recomendaciones. Si saben de algún otro canal que pueda estar bien y que se pueda compartir, pues déjenlo en los comentarios. En cualquier caso, también les recomiendo ver nuestro grupo de canales de ciencia y técnica en Facebook, donde ya hay unos cuantos canales recomendados. Se los recomiendo y se los dejo el link en la descripción por si quieren ver algunos otros que son muy interesantes también. Así que nada, espero que les guste el video. Un saludo a todos y hasta la próxima.